Dice así, se la enviamos Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Ay, qué bonita Es adueñado de mí solo con su sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré ¡Qué bonita! Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Y qué bonita Y se ha adueñado de mí solo con su sonrisa Me tienes pensando en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer, sin querer Sin querer, solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue No sé cómo fue Gracias.